El amigo José de Laila, por este prendimiento... Con la presencia del jefe de la región policial San Martín, alcalde del distrito de La Habana de Chilcayo, y los gerentes de seguridad ciudadana de Tarapoto y Morales, esta mañana inauguraron los ambientes que utilizará el grupo terna de la Policía Nacional para combatir la delincuencia en sus distintas modalidades. La misma está ubicada en la Casa de la Juventud. Ahora la motellita. Los aplausos, señoras y señores, de esta manera. José del Águila García, alcalde del distrito bandino, señaló que gracias al acuerdo de consejo, permitió dar en sesión de uso una parte de la infraestructura de la Casa de la Juventud, para que desde ahí el grupo terna pueda ejecutar sus operativos. Lo que hacemos como funcionarios y como trabajadores es servir. servir a nuestra patria y ustedes como profesionales han sido formados y están trabajando para buscar la paz interna de nuestra gloriosa patria. Y hoy debemos defender a nuestra patria, porque defender a nuestra patria es defender la democracia. Y ustedes, dando paz, dando tranquilidad, hacemos mucho. Si no hay seguridad, la inversión privada, el ciudadano que quiere hacer inversión viene de otro país o de otra región, quiere venir a invertir en este distrito. Por eso, aspiramos que nuestra banda de Silcayo cada vez sea un distrito más seguro. Y hoy, con la instalación acá, seguramente es pequeña, no tendrá toda la comodidad, pero esta infraestructura le pertenece al Estado. Y cuando se trata de Estado, es de todos los peruanos y lo que estamos haciendo solamente es un trabajo de coincidir y coadyuvar esfuerzos, porque circunstancialmente, el alcalde, parte de sus funciones fundamentales es liderar también de la mano con la policía la seguridad ciudadana. En esa tarea conjunta que hacemos, hoy es una muestra de ello. Y seguramente habrá que hacer mucho más. Gracias, Policía Nacional del Perú. Gracias, funcionarios también de la Municipalidad Provincial de San Martín, de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Morales, de Tarapoto. El mayor rubio que ha estado nuestro gerente de seguridad ciudadana en nuestro distrito. Y el Consejo Municipal, los regidores. Entonces, esta infraestructura para que se defina el uso, la donación, cualquier bien del Estado o no, lo puede disponer el alcalde. Por su parte, Max Aníbal Miranda Delgado, jefe de la región policial San Martín, se mostró agradecido con el alcalde Pandino y su comuna por haber dado estos ambientes para que el grupo Terna esté al servicio de la comunidad. Hoy día, este local policial, puesto al servicio de la ciudadanía y en especial de este hermoso distrito de la banda de Gilcayo. Felicitar, en primer lugar, al señor alcalde, el amigo José Belayla, por este defendimiento al ceder en sesión de uso este local policial. Y también, en segundo lugar, felicitar, de mismo modo, al comandante Jaime Díaz Alarcón, que con gran iniciativa ha efectuado las mejoras, los arreglos, el pintado, la colocación de esta asta para que flamee radiante nuestro pabellón nacional como símbolo de respeto que todos debemos a nuestra patria. y por haber puesto en funcionamiento esta subunidad, como lo he indicado anteriormente, al servicio de la sociedad. Señor alcalde, gracias a esa gestión, nuestro personal policial va a tener un mayor confort y será mejor cuando podamos ver inaugurado, puesto en funcionamiento esta piscina, esta hermosa piscina que tenemos acá al frente. Será un reto, en todo caso, que tengamos pendiente, señor alcalde. Esperemos que así sea. Una de las grandes preocupaciones del Estado peruano es justamente combatir la delincuencia y justamente la labor que le toca desempeñar al personal policial del grupo Terna es esa. Estar al servicio de la ciudadanía, combatir esta lacra social. Finalmente, el jefe policial dijo que este grupo denominado Terna de la Policía Nacional es una subunidad que captura a los delincuentes que pretenden burlarse de la policía. El personal policial justamente brindará eso, la confianza y la seguridad que necesita la población para estar seguros. Al personal policial del grupo Terna los insto a que con su trabajo contribuyan justamente en la labor que nos encomienda nuestra Policía Nacional. La función que está escrita en la Constitución en el artículo 166 combatir contra la delincuencia como una labor principal. En segundo lugar, a seguir orientados en el aspecto del buen trato al público, el trato cortés como norma que nos hemos propuesto a nivel de la directiva de comando con un trato amable con rostro humano generando un valor público en la función policial para todos los ciudadanos. Quiero expresarle las bendiciones a todo el personal policial. Gracias. 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 Gracias.